¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! Elías Figueroa, golazo del goleador. Del 9 era el chico del Liverpool. Uruguay, la final sub-17. 1-0 frente a Brasil. ¡Figueroa el gol Muñoz! Había que esperarlo al goleador, a los goleadores. Hay que esperarlo, así lo dijo Ferrin. Enganchó hacia afuera. Espectacular como se sacó la marca de encima. Otra vez un remate cruzado. Como contra Chile. Como contra Ecuador. Espectacular. El futbolista de Paysandú, de Casablanca. Este chico, los compañeros le dicen casa. Llegó a su quinto gol en el torneo. Figueroa estaba... La reposición por intermedio de Marcelo González. Ya tiene Figueroa. Se viene el número 9. Insiste Figueroa. Levanta Figueroa. Arriba Felipe. Bien Figueroa, Javier. Otro buen partido del delantero de Liverpool. Autor del gol, pero también participando activamente del juego. Tiene Alfaro. Intenta Uruguay. Busca la selección celeste. El envío de Alfaro. Aparece Elías, Ricardo Figueroa. En cara del número 9. Se viene Figueroa. Sigue Figueroa. Lo trabo Sidney. El centro. Dolpe de cabeza de Samuel. Otra vez Bondar. Se viene Scorch al enganche. El centro para Figueroa. Le quedó al número 9. Se viene Figueroa. ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol! ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo Figueroa! Y ahora estamos 2-2 .. ¡Todavía se fue Sobreco Muñoz! Que golazo de Figueroa. Pero un golazo tremendo. Como enfoca el balón, como le pega con cara interna, de piso izquierdo. Espectacular. Con chapa de Crabbe. Este pibe sanducero de Casablanca. Que hace 3. 4 meses estaba perdido en el fútbol, en el interior, trabajando con su papá. Apareció a practicar un día Casi en forma tímida En el campamento de Castelnoble Llegó, hizo cuatro goles en la práctica Y le dijeron de acá no lo trajo a Montevideo Y ahora estamos disfrutando De él en la selección Se puede todavía, Díaz Empata Uruguay, Figueroa Autor del gol Elías Ricardo Figueroa Que esta noche marcó Los dos goles Del equipo de Ferrin En el partido decisivo frente a Brasil Salida de Uruguay Pelotazo de Irre Sábal La corre Figueroa Aparece el número nueve Por el costado izquierdo Elías Ricardo Figueroa Entregando para Suárez Román, buena marca de Cristian Paz Recibe Scorza Intenta Scorza, se viene Uruguay El envío para Figueroa Buscando el empate El enganche lo tiene Figueroa Tapó el arquero Tapó el arquero, va Bacán La más clara de Uruguay En el campeonato La de Figueroa Totalmente de acuerdo Una bola perfecta Que le colocó Scorza Para que Figueroa Enganchara bien Hacia adentro Rematara Llegó justo el defensa Bueno, a ver si con esto Crece Uruguay En dirección de Scorza Román Pelotazo para Figueroa Se viene otra vez Uruguay La tiene nueve Por el medio Bonderputen Ataca Uruguay Se viene Figueroa El remate al arco Estaba esperando Bonderputen Por el medio Está bien Pero lo miró Figueroa Estaba muy marcado Bonderputen No estaba el arquero Es goleador Figueroa Buscó el arco Funcionaba Ha perdido balones No está fino El volante de Uruguay Figueroa Entregando para Scorza Arranca por el costado Insiste con Díaz El número tres Ponía para Cristian Paz Le salida El número quince Habilitado Figueroa Se viene Uruguay Ataca Uruguay Va a venir al medio Gol 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 Uruguayo Elías Ricardo Figueroa Cayó el empate Para Uruguay Uruguay con Turquía Por el Mundial Sub-17 Ahora están uno a uno Figueroa El gol Como dicen en el Pacífico Si se puede Bonderputen Tomó la pelota La responsabilidad Desbordó Por el sector izquierdo Abrió la cancha Aprovechó las espaldas De Sagueros Se metió entre dos Defensas Figueroa Y la empujó Entregó para Cristian Paz Se viene otra vez Uruguay Ya tiene Figueroa Pone para Damián Suárez Lo desacomodaron Acomodándose Las canilleras Las medias Lo liquidaron En dos faltas A ver Con esta de Figueroa Se viene Uruguay La tiene Figueroa El envío por la izquierda Que lástima Nos pasó esa pelota Cajelmache como lateral derecho Damián Suárez como lateral izquierdo Y los centrales Díaz y González El toque de Figueroa El envío que viene Para Román Se viene Erkin Gana Cristian Paz Figueroa Otra vez con Paz El toque de Román Una buena bola Figueroa Casi un rato Que no aparece en el partido Casi ocho del complemento La corre Figueroa Que intenta meterse En el partido Se viene el número nueve La tiene Figueroa Bonderputen por el medio El envío de Figueroa Para el diez Golpe de cabeza De Ferin Se viene Escorza Encara el número once Y gana Intenta el Riverense Centro de Escorza Para Figueroa Afuera no Llega el arquero Levanta Román Insiste Uruguay Va a buscar Escorza Golpe de cabeza De Ferin Insiste Escorza El toque al medio Aparece Martín Díaz Insiste el zaguero Figueroa lo tiene Gol Gol Uruguayo Gol Uruguayo Uruguayo Gol Uruguayo Figueroa Gana Uruguay Por el Mundial Sub-17 Dos a uno Frente a Turquía Todavía la peleamos Figueroa el gol Con el sello Del sudamericano De Maracaibo Con el toque Con la pared Con la chispa Con la vivencia Total de Escorza El Riverense Que la abre El capitán Que se va a la arriba Y toca en pared Dentro del área Para la definición De